Yo, check it. Un saludo ahí para dar una negra, una fresca visión. Esto es parte de la vida, así que yo. Yo, 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 yeah, yeah. Dice, graba o pásalo, escúchalo y pone atención que de frente se camina y no depende condición, va. Como uno salta del balcón, del lobato halcón. Así fue la acción, analizando pistas, descubriendo crímenes, yeah. Exigen pruebas teniendo culpa que lo exprimen, ah, nah. Fue por la timidez que me convertí en el mayor detective. Agradecido lo que tengo, guardo mi memoria en los cuadernos. Ser disperso tiene su talento, pero todo pasa lento. Aún no me concentro y qué estaba haciendo, ah, contándote esto. Y es que rapear así, no, no se me complica. Es parte de la vida el crear con dinamita. Abajo de un chañar que me grita que la vida en el desierto es igual de fresquita. Dejamos marcas sin tener expectativas, esto no lo hago por la guita. Si soy feliz cuando me dan fruta y agüita. Y el aplauso de la flaca más bonita que me dice, que me invita, yeah. Porque me dicen que de esto vivir ya no se puede, yeah. Si no se atreven, na, 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 no la ven ustedes, yeah. Porque me dicen que de esto vivir ya no se puede, yeah. Si no se atreven, na, 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 no la ven ustedes, yeah. Escribo otra pa' seguir rimando, no hay contrabando. Permuto, me salvo, ni reviso el saldo. Como un álbum de saldo con la pegatina armando. El cuadro de ácido que me va despejando. Los colores que yo traigo ni siquiera voy pensando. Solo, solo imaginando pa' que vaya resultando. Lo hicimos simple con un sabor, trago dulce y no amargo. Pa' que se vayan resguardando, yeah. Y porque me dicen que de esto vivir ya no se puede, yeah. Si no, si no se atreven, na, 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 no la ven ustedes. Ya. Ya no se, ya no se puede, si no se atreven, no la ven, no la ven ustedes, yeah. Ya no se, ya no se puede, si no se atreven. No la ven, no la ven ustedes, yeah. Bueno, creo que me olvidé la letra. No, está bien. ¿Está bien?